Y si el pediatra lo dictamina que efectivamente puede estar infectado de gripe, lo prudente es que se queden en casa el tiempo mínimo para que estos chicos puedan pasar la gripe. Y es un periodo de este entorno de una semana. En el momento que hayan pasado ya esos 7-8 días, se puede decir que pueden regresar a la vida escolar. ¿Qué ventajas tiene esto? Las ventajas es que se actúa solamente sobre las personas que tienen una enfermedad, y posiblemente que sea la gripe, y de esa manera no se perturba la vida escolar de todos ellos, de todo el colectivo, del colegio, del instituto, de cualquier otro centro de enseñanza. ¿Por qué? Pues porque hay otras personas que no están infectadas, y que por lo tanto no tienen por qué quedarse en casa. Y en segundo lugar, otro objetivo importante es que esos niños están infectados, si van al colegio lo más probable es que van a infectar a sus compañeros.